Especialización en Gerencia de la Internacionalización Empresarial Reciban un cordial saludo. Les damos la bienvenida al módulo Opciones de Grado. En este punto de la especialización podrás optar por alguna de las siguientes opciones de grado. Monografía de Investigación Es un trabajo individual que tiene como objetivo desarrollar competencias en el estudiante en investigación, aplicación de conocimiento o creación artística para formular y solucionar problemas disciplinarios, interdisciplinarios, artísticos o profesionales. Los trabajos desarrollados deberán inscribirse en una de las líneas de investigación de la facultad o de la división. Estudio de caso Es un trabajo individual en el que el estudiante realizará un análisis de una determinada situación o problemática de una o varias empresas que envuelva una o más decisiones. Además de desarrollar un análisis del problema, el estudio deberá plantear de forma completa y detallada a través de estrategias que conduzca a la solución del problema. En el desarrollo de este tipo de estudio se debe seguir una metodología con enfoque investigativo. Proyecto de Emprendimiento Es un trabajo individual o de máximo dos estudiantes que tienen por objeto el desarrollo de un proyecto de creación de nueva empresa de alto impacto o innovadora, la cual se pretende ejecutar e implementar por parte de los estudiantes luego de finalizar su concepción. Consultoría virtual Es un trabajo individual que tiene por objeto desarrollar competencias en el estudiante como consultor, aplicando el conocimiento aprendido con el fin de asesorar y brindar soluciones a empresarios en temas de desarrollo de procesos de internacionalización. Las consultorías desarrolladas deberán realizarse por intermedio del Centro de Consultoría Empresarial de la Santoto y obtener como resultado un informe técnico y una certificación como consultoría técnica. Diplomado de Profundización Es un curso especial de grado que realiza el estudiante y tiene por objeto profundizar en una temática específica, la cual le permite enriquecer su formación de especialista en gerencia de la internacionalización empresarial.